Es por favor. Sus imágenes, por favor, me muestra a la gente que está entrando recién. Buen día, doctor. Yo tuve un pequeño accidente con mi teléfono. Ya, ok, no hay problema, no hay problema. Sus imágenes, por favor. Sus imágenes, por favor, los voy a eliminar a los que no me muestran sus imágenes. Nayeli Francisca, te voy a eliminar. Jonathan Nina, te voy a eliminar. CM, te voy a eliminar. Carla Guzmán, Gabriel Robles, Ronald Medina, los voy a eliminar. Hemos llevado el maxilazo. No, doctor. Ya, ok. Llevamos el... Bien, miren ustedes cuando vemos el maxilar superior. El maxilar superior es un hueso central. Es un hueso central que está formando la órbita. Está formando parte de las fosas nasales. Está formando parte de la cavidad bucal. O sea, es un hueso central en la cara. Es el pivot de la cara. Ya, miren, el maxilar está por la órbita. Está formando parte de las fosas nasales. Está formando parte de la cavidad bucal. Ok. Antes se lo llamó superior y a la mandíbula maxilar inferior. Ahora no. La nueva terminología hace que el maxilar superior sea solo. Y el maxilar inferior se llame mandíbula. O sea, hay diferencias ya. O sea, cuando yo les digo maxilar, solamente el maxilar superior. Cuando les digo mandíbula, estoy hablando del maxilar inferior. O sea, no hay cómo confundirse hoy en día en esta roquilla. Ok. Bueno, el maxilar superior tiene una cara externa. Esta que ustedes están viendo acá. Esta que ustedes están viendo acá. Se llama la cara externa del maxilar. Ya. Y tiene una cara interna. La cara interna del maxilar es esta. Miren. Interna. Ok. La cara interna del maxilar está formando parte de la fosa nasal fundamentalmente. También de la cavidad bucal. Ya. Entonces, bien. Voy a volver a la figura que les estaba mostrando. Esta es la cara externa. Hay otra cara interna que está al otro lado. Y además tiene cuatro bordes. Ya. El borde inferior. El borde inferior del maxilar se llama también alveolar. Porque ahí están los alveolos dentarios. Es decir, al alojar. Que van a albergar a los dientes. ¿Sí? Este. Y van a formar una articulación. ¿Quién sabe la articulación entre los alveolos dentarios y los dientes? ¿Alguien sabe? Ustedes deben saber por qué han hecho el trabajo de aquí. ¿Gonfosis? Uh-huh. ¿Y a ver? Se llama gonfosis. Se llama gonfosis. Entonces, miren. El borde inferior del maxilar se llama también borde alveolar. Encontramos a los alveolos dentarios. Miren. Y ahí encontramos las ocho piezas dentarias en un maxilar. Aquí está el incisivo central. Aquí está el incisivo lateral. Aquí está el canino. Este es el primer. Este es el segundo premolar. Este es el primer molar. El segundo molar. Y el tercer molar. O sea, en cada maxilar, en cada cuadrante, si quieren, tenemos ocho piezas dentarias. En los dos maxilares, ¿cuántas tenemos? Si aquí tenemos ocho en el otro maxilar, también ocho. En total, ¿cuántas tenemos en la parte superior? Dieciséis. Dieciséis. También tenemos dieciséis. Ocho y ocho. O sea, en total, cuando somos adultos, tenemos treinta y dos piezas dentarias. ¿Cómo se llama este borde del maxilar? ¿Cómo se llama borde inferior o alveolar? ¿Ya? Y ustedes van a ver las eminencias dentarias, van a ver la eminencia canina, que sobresale un poco en el ser humano. Como grandes animales, ¿no? Imagínense un tigre, imagínense un león, cómo tendrán la eminencia canina, ¿no? Porque sus canines son bien grandotes. Entonces, ahí ustedes pueden ver eminencias dentarias y eminencia canina, muy importante. Ese es el borde inferior del maxilar. Luego tenemos el borde posterior del maxilar. El borde posterior se llama también eminencia maxilar. Es un borde que va a estar en relación con una fosa que está ahí detrás. Se llama la fosa. Aquí detrás tenemos una fosa que se llama la fosa térigo maxilar. ¿Ya? Petérigo maxilar. ¿Ya? Ahí tenemos la fosa térigo maxilar. Entonces, este borde, el bior, se llama también eminencia maxilar. Eminencia maxilar. Tiene relación con la fosa térigo. La veremos en un futuro. Luego tenemos el borde orbitario. Ahí ustedes tienen el borde orbitario superior o borde orbitario o reborde orbitario también se llama. Ese es el borde superior. El borde inferior. Hemos visto el borde posterior. Estamos viendo el borde superior. Se llama borde o reborde. Porque está formando parte del reborde de la órbita. Y el cuarto borde se llama borde nasal. Borde anterior. Entonces, bien, el hueso, el hueso tiene cuatro bordes, ¿no? Un borde inferior, inferior aquí abajo. Este es el borde inferior. Este es el borde posterior. Este es el borde anterior. El borde inferior se llama alveolar o dentario, donde están las gonfos. El borde posterior se llama maxilar, eminencia del maxilar. El borde superior se llama reborde orbitario. Y el borde anterior se llama borde nasal, donde vamos a encontrar una escotadura, que se llama la escotadura, una espina al centro, que se llama la espina nasal anterior, ¿sí? Esos son los cuatro bordes de la... Si tienen alguna pregunta, me la hacen, no me voy a enojar, pero necesito que aprendan bien esto. Bien, cuatro bordes, entonces, del maxilar, del maxilar, ¿ya? Vayamos viendo, vayamos viendo la cara externa, este es la del maxilar. Y miren, miren, lo primero que va a sobresalir en la cara externa es esta apófisis que antes se llamaba piramidal apófisis sigomática. Esta es la apófisis sigomática. ¿Por qué se llama apófisis sigomática? Porque está articulada en el maxilar. Miren, les voy a mostrar en el cráneo. Miren, aquí está la apófisis sigomática del maxilar, articulada en el maxilar. Miren, prácticamente, cuando tú ves el cráneo, ni se nota la apófisis sigomática, porque parece soldada, soldado, soldada con el hueso sigomático. Pero sí, ahí tenemos la apófisis sigomática. Esta es la apófisis sigomática. Porque antes la llamábamos apófisis piramidal, pero ahora han cambiado, han dicho, si circula con el sigomático, con el hueso sigomático, mejor le llamaremos apófisis sigomática y punto, ¿no? Entonces, esta apófisis se llama apófisis sigomática. La apófisis sigomática tiene, parece una piramidal que está cortada en su vértice. Miren, tiene una carilla superior. Esta es la carilla de la apófisis sigomática. Esta es la carilla superior. Se llama también carilla orbitaria. Carilla anterior. Esta es la carilla anterior. Que forma parte de la mejilla, ¿no es cierto? Esa es la carilla anterior. Apófisis sigomática. Y aquí están viendo una carilla posterior de la apófisis sigomática. ¿Sí? La apófisis sigomática está articulada con el hueso sigomático. ¿Ok? Tiene una carilla superior, una carilla anterior, una anterior. Bueno, la apófisis sigomática. Eso es lo primero que nos debe llamar la atención en el máxima. Tenemos una fosa que se llama fosa canina. Después tenemos otra fosa que se llama fosa mirtiforme. De agujero que se llama agujero infraorbitario. En estas fosas, fosa canina, fosa mirtiforme, eminencia canina, se van a insertar músculos que pertenecen a los músculos faciales, músculos de la cara. Que en algún momento los va, ¿ya? Pero bueno, ahí tenemos fosa canina, fosa mirtiforme. El agujero infraorbitario es importante. Ahí están emergiendo vasos y nervios infraorbitarios. ¿Sí? Es importante. ¿Ya? Y luego, además, miren, tenemos, además de la apófisis sigomática, tenemos la apófisis frontal del maxilar. La apófisis frontal. Mira, mira la apófisis frontal del maxilar. Y te la coloreo, si quieres. Mira la apófisis frontal del maxilar. ¿Ya? Entonces, bien, ¿qué vamos a ver? Hemos dicho en el maxilar, en la cara externa. Vamos a ver la apófisis frontal con sus tres carillas, superior, anterior y posterior. Vamos a ver la fosita canina, la fosita mirtiforme, el agujero. Ahí está. Para vasos y nervios infraorbitarios. Vamos a ver la rama ascendente del maxilar. Ahora se la llama apófisis frontal del maxilar. ¿Por qué se llama apófisis frontal del maxilar? ¿Por qué se llama apófisis maxilar? Es fácil, ¿no? Claro, la deducción es fácil, porque arriba se está articulando con el. Se llama apófisis frontal del maxilar. ¿Por qué va y se articula con el frontal? Listo. Por eso se llama. ¿Con quién se está articulando? Díganme. Con el hueso. Y por atrás. ¿Lagrimal? Con el hueso lagrimal. Claro que sí. Es más, miren, miren ustedes. La apófisis frontal tiene una cresta, que se llama la cresta lagrimal anterior. El lagrimal, en el lagrimal hay otra cresta que se llama la cresta lagrimal posterior. Estas forman un surco, y ese es un conducto, que se llama el conducto naso lagrimal. Cresta lagrimal anterior, cresta lagrimal, que están formando ahí un surco, véanlo. Y ese surco está formando el conducto naso lagrimal, lágrimo muco nasal, si ustedes quieren. Los médicos lo conocemos como conducto lagrimal, o naso lagrimal también. El conducto lagrimal, naso lagrimal, lágrimo muco nasal, como quieran. Estamos hablando del mismo conducto. ¿Para qué sirve ese conducto lagrimal? Para evacuar las lágrimas. ¿Quién está fabricando las lágrimas? La glándula lagrimal. ¿Dónde se encuentra la glándula lagrimal? ¿Quién me dice? En la fosita lagrimal, en la parte... Exactamente, en la fosita lagrimal, en la cara orbitaria del portal. Ahí se encuentra la... ¿Cuándo fabrica lágrimas, la glándula lagrimal? Todo el tiempo está fabricando lágrimas. Porque nuestro ojo necesita estar humedecido todo el tiempo. La parte ante el ojo, la conjuntiva de nuestro ojo, está humedecida todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo, la glándula lagrimal es lágrima. Pero no todo el tiempo nosotros estamos eliminando lágrimas por el ojo, ¿no es cierto? Por fuera del ojo. Lágrimas están desembocando, desahogando, si ustedes quieren, en el conducto lagrimal. Y el conducto lagrimal está formado por la cresta lagrimal anterior, por la cresta lagrimal posterior. La cresta lagrimal anterior se encuentra en la apófisis frontal del maxilar, la posterior en la... en la... en el... en el... en el hueso lagrimal, en el hueso húmbris. Forman un surco y después un... que se llama conducto nasolágrimal. ¿Está claro? Entonces, esa es la apófisis frontal del maxilar. Forma el conducto nasolágrimal. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta de la cara externa del maxilar? ¿Han entendido todo? Bien, voy a... Esta es la cara interna del maxilar. Miren ustedes los elementos que... Hay cuatro elementos que menciono cuando estamos viendo la cara interna del maxilar. A ver, les voy a ir señalando. El primer elemento que me llama la atención, el orificio de entrada al seno maxilar. Claro que sí, ese orificio es muy grande para no llamar. Ese es el primer elemento que me debe llamar la atención. Orificio de entrada al seno maxilar. Dos, la cara de la apófisis frontal del maxilar. Me llama la atención. ¿Sí? La cara interna del apófisis frontal. Tres, la apófisis palatina del maxilar. La apófisis palatina del maxilar. Cuatro, la relación que tiene el maxilar con el hueso palatino. El hueso palatino tiene una aptal, esta que estoy mostrándoles, y tiene una porción vertical. Esta otra que estoy mostrándoles. O sea, me llama la telmaxilar. Está relacionado con el palatino. Es más, miren ustedes. Voy a borrar estas cuatro por si las hayan tomado en cuenta. Miren ustedes si hablamos de la apófisis palatina del maxilar. La apófisis palatina del maxilar está articulando con la lámina horizontal del palatino. ¿Ya? Y esta es la cara inferior. Ya, ahí están viendo la cara inferior. La cara superior forma el piso. Forma la fosa nasal. La cara superior. La cara superior del apófisis palatina. Y la rama horizontal del palatino. Forman el piso de la fosa nasal. El piso de la fosa nasal. La cara índice palatina del maxilar. Y la lámina horizontal del palatino. Forman el techo de la cavidad bucal. Techo de la cavidad bucal. Más conocida como bóveda palatina. Más conocida como paladar duro. ¿Ok? Ustedes como la apófisis palatina. Al articularse con la rama horizontal. Con la rama horizontal del palatino. Cara superior. Piso de la fosa nasal. Cara inferior. Techo de la cavidad bucal. ¿Ok? Se llama palatina. Se llama también paladar duro. Bueno. Interesante esa palabra. Es la fosa palatina. Miren ustedes. Vamos a encontrar un conducto. El conducto palatino anterior. ¿Qué se llamaba? Me dice esto. ¿Qué se llamaba? Espina. Espina. Nasal del maxilar. Nasal del maxilar. No se olviden que en el frontal hay una espina nasal también. O sea, no se vayan a confundir. Una es la espina frontal. Otra es la espina nasal del maxilar. ¿Ya? Y ahí vamos a encontrar un conducto que se llama el conducto palatino anterior. Espero que no tengan esas confusiones, ¿no? En el frontal hemos visto una espina nasal. Sí, claro. Hay una espina nasal que tiene relación con la nariz. Pero aquí estamos hablando de la espina nasal del maxilar. Que no tiene nada que ver con la otra espina. Pero sí. O sea, reciben el mismo nombre, pero no el mismo apellido. O sea, uno se llama la espina nasal del frontal y otra se llama la axilar. Yo me llamo Rodolfo Dorado. Rodolfo. Rodolfo. Y seguramente hay muchos Rodolfos en la ciudad. Pero lo que me identifica es Rodolfo Dorado. Igual acá. Espina nasal. Espina nasal del maxilar. Espina no se confunde. Hay un conducto que se llama conducto palatino anterior. Por donde pasan brazos y nervios palatinos anteriores. Ustedes, esta es una figura muy interesante. Aquí están las apófisis palatinas de los dos maxilares. Y aquí están las dos láminas del palatino. ¿Ok? Miren, esta es la apófisis palatina del maxilar superior derecho. La apófisis palatina del maxilar izquierdo. Esta es la lámina horizontal del palatino derecho. Esta es la lámina horizontal del palatino. Entonces, se unen, se unen las cuatro, se unen los cuatro huesos. Y miren, forman una sutura. Estructura. ¿Qué forma tiene esa sutura? ¿Quién me dice? ¿Qué forma tiene esta sutura? Miren, es una sutura que forma una figura. Miren, esta y esta. ¿Ok? Y esta otra. ¿Qué forma tiene la sutura? ¿La hecha? ¿Cruz invertida? Eso, muy bien. La forma de una cruz. Por eso es que esa sutura se llama cruciforme. La sutura cruciforme. Tiene la forma de una cruz invertida. Tiene la forma de una cruz invertida. Por eso se llama la sutura cruciforme. Aquí está la fosa. ¿Qué les decía? El conducto palatino anterior. Aquí le llama fosa incisiva. Conducto palatino. ¿Ya? Conducto palatino anterior. Bueno, miren, entonces, nos llama la atención esto. En la cara interna del apófisis frontal del maxilar, en la cara interna del apófisis frontal del maxilar, me dicen que hay dos crestas. Hay dos crestas que se llaman las crestas conchales inferior y superior, o mejor dicho, turbinal y superior. Cualquiera de los dos nombres es igual. Cresta turbinal inferior, cresta conchal inferior. Cresta conchal superior. Pero miren, en la lámina vertical del palatino, también está la misma cresta. Aquí también está la lámina inferior. Y aquí también está la cresta turbinal superior. ¿Ok? O sea, en la lámina vertical también están las mismas crestas. Cresta conchal inferior, cresta conchal inferior. Cresta conchal superior, cresta conchal superior. ¿Por qué hay esa relación? Porque miren, las crestas turbinales inferiores están relacionadas con el cornet. Miren, el cornet inferior, más o menos ocupa, sí, esta parte, ¿ya? Más o menos así viene al cornet inferior, ¿ya? Está en relación con las crestas turbinales inferiores. Y el cornet superior, ¿sí, o? Con las crestas turbinales superiores. Miren, más o menos así. ¿Ok? Imagínense que este es periódico. Entonces, miren ustedes cómo las crestas turbinales inferior y superior a cada interna de la apófisis frontal del maxilar, tienen relación con las mismas crestas turbinales inferior de la lámina vertical del palatino. Y estas crestas están en relación con las, con los cornetes, con el cornet inferior, con el cornet superior. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Miren, este es el orificio de entrada al seno maxilar, un gran orificio, ¿sí? Un gran orificio, porque también el maxilar tiene un hueco. Yo ya les he dicho que el frontal tiene un seno frontal. El maxilar, el maxilar, el esmoides tiene cerdillas esmoidales o senos esmoidales. Y el esfenoides tiene senos, ¿sí? Estos senos que se encuentran alrededor de las fosas nasales se llaman senos paranasales, ¿sí? Entre ellos está el seno frontal. Miren esta figura. Les decía que esta es la cara, la cara, la cara interna, no, la cara externa de la fosa nasal, ¿sí? Ahí estamos viendo, ahí estamos, miren, estamos viendo la cara interna del hueso nasal. La cara interna del hueso nasal. Ahí pinta todo lo que está de rojo es el hueso maxilar. Aquí están viendo la apófisis frontal, la cara interna de la apófisis frontal. Esa es la apófisis frontal. Y sigue, todo lo que está de rojo es el maxilar. Aquí está el orificio de entrada, que como ustedes lo ven, está cubierto por los, por los cornetes. Aquí está el corrente superior, el corrente medio, aquí está el corrente inferior. Esta es la cara, esta es la cara interna del hueso lagrimal. La cara interna del hueso lagrimal. Esta es la cara interna de las masas laterales del esmoides, donde está el corrente, el corrente medio, el corrente inferior, que están cubriendo, que están cubriendo el orificio de entrada del seno maxilar. La camina vertical del palatino y finalmente la apófisis terigoso. ¿Alguien está con el micrófono encendido? Apáguelo. Y estoy escuchando el ladrido del perro encima. Chusma. Entonces, bien, miren ustedes cómo estos huesos que acabamos de ver, que lo que estamos viendo, mejor dicho, son parte de la fosa nasal, de la fosa nasal. Ya, aquí están viendo toda la cara externa de la fosa nasal. Maxilar. Hemos visto el hueso nasal. Hemos visto el lagrimal. ¿Sí? Estamos viendo el hueso maxilar. Miren, aquí está la cresta turbinal inferior. Aquí está la cresta turbinal inferior, que está en relación con el cornet superior. Aquí está la cresta turbinal superior. Aquí está la cresta turbinal superior, que está en relación con el cornet superior. Entonces, hay que saber, hay que saber identificar la parte donde se encuentran las diferentes caras de los huesos. ¿Ya? Miren, todo lo que está pintado de rojo es la cara interna. Todo lo que está. Claro, está en relación con el cornet inferior, con el cornet medio, con el cornet superior, con el hueso, con el hueso nasal acá. Miren ustedes, ¿no? Todo, ahí está el orificio de entrada al seno maxilar, que está recubierto medio, como ustedes están viendo. ¿Ya? Entonces, así está, así está la cara interna. Miren, ¿qué nos llamaba la atención? Les decía, primero, el orificio de entrada al seno maxilar. La cara interna, interna de la apófisis frontal. La apófisis palatina. Y finalmente, les decía que la relación con el palatino, la lámina vertical del palatino, la lámina horizontal del palatino. Esas cuatro cosas me llamaban la atención. Además, en esta figura podemos ver que el, que hay una quinta cosa, la relación con el hueso lagrimal. Miren ustedes, el hueso lagrimal se está articulando por detrás, por dicho, con la apófisis frontal del maxilar. Esta es la apófisis frontal. Sí, ahí está articulándose el interior de la apófisis frontal. se está articulando con el borde anterior del hueso lagrimal. Entonces, miren, esa es la importante. Voy a borrar todo esto para que se estén dando cuenta. ¿Por qué la, por qué hemos puesto el hueso lagrimal allá? Porque ahí están formando el conducto naso lagrimal por donde desembocan las lágrimas. Terminando el conducto naso lagrimal, el conducto naso lagrimal está terminando a nivel de la fosa nasal. Más dicho, en el meato interior. Alguna vez hemos preguntado ¿dónde termina, dónde termina el conducto naso lagrimal? La respuesta es termina en la fosa nasal a nivel del meato inferior. ¿Ok? Y bueno, ahí está, miren, todos estos huesos que les he mostrado y estas estructuras que les hemos mostrado están tapizadas, están cubiertas por una mucosa, la mucosa de la fosa nasal. Fosa nasal. Ahí está la fosa nasal. y miren ustedes los orificios de entrada a los diferentes senos que por acá, miren ustedes, se los voy a remarcar, por acá se está entrando al seno maxilar. ¿Ok? Lo que está cubierto el cornete medio ahí y ya se ha vuelto un orificio pequeñito. Por acá, donde está señalando la flecha, se está al seno frontal. ¿Sí? por acá se está entrando al seno escenoidal. Por acá se está entrando a las servillas hermoidales o senos hermoidales. ¿Ok? Entonces, miren ustedes cómo hay paranasales que tienen relación, que tienen relación con la fosa nasal. Por eso se llaman senos paranasales. ¿Ok? Cuando se inflama la 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 fosa nasal en un resfrío, en una gripe, se nos inflama la fosa nasal. ¿No es cierto? Comenzamos, se nos tapa la nariz, comenzamos a moquear, toda esta y como complicación se puede inflamar también los senos paranasales. El seno frontal, el seno maxilar, el seno senoidal. Cuando se inflaman los senos, ¿Cómo se conoce esa inflamación? ¿Qué serían los senos? Sinusitis. Sinusitis. Se llama sinusitis. ¿Ok? ¿Qué es la inflamación de los senos paranasales? ¿Ya? Entonces, vean ustedes la relación importante que tiene el mafosa nasal en este caso. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta del maxilar? Porque voy a pasar a otro hueso. este este es el maxilar inferior. soy un tonto. Porque yo les he dicho que el maxilar inferior se llama mandíbula. ¿Ok? El maxilar superior lo vamos a llamar solo maxilar inferior. olvídense de ese nombre. Ahora se llama mandíbula. Mandíbula. El maxilar inferior está formado. Uno es el cuerpo de la mandíbula. Uno es el cuerpo de la mandíbula. y otro es la rama ascendente de la mandíbula. Miren, toda esta parte de acá es rama ascendente de la mandíbula. Y esta parte de acá es el cuerpo de la mandíbula. Miren, el cuerpo de la mandíbula. El cuerpo de la mandíbula tiene la forma de una herradura, más o menos, de una herradura. Y tiene una cara externa, esta que están viendo acá, tiene una cara interna, la de adentro, tiene un borde superior y tiene un borde inferior o libre. ¿Ok? De nuevo entonces, ¿cuántas caras tiene? ¿Cuántas caras tiene el de la mandíbula? Dos caras. Esta cara ¿qué se llama? Cara externa. La cara de adentro ¿qué se llama? Cara y este borde de este borde, el borde superior que se llama borde alveolar y el borde inferior que se llama borde mentonial ya es libre. Miren, si nosotros tocamos el borde inferior de la mandíbula es libre. El borde superior está en relación con las piezas dentarias. ¿Sí? Igual, ocho piezas a un lado, ocho piezas al otro lado. Vamos a ver en la cara externa, ¿qué vamos a ver en la cara externa? Primero eran dos mitades, cuando nos estábamos formando en el la mandíbula eran dos mitades, que con el correr del tiempo se han soldado y han formado una sola mandíbula, pero queda el vestigio que se llama la sínfisis mentoniana. Aquí hay una sínfisis que se llama la sínfisis mentoniana, es el vestigio de lo que eran las dos mitades. Tenemos la protuberancia mentoniana, en la puntita tenemos la protuberancia mentoniana, todos todos ponemos la protuberancia y hacia los laditos, miren, hacia los lados tenemos los tubérculos mentonianos, aquí hay un tubérculo hasta el otro tubérculo, sínfisis mentoniana, protuberancia o eminencia mentoniana, tubérculos mentonianos, tenemos una línea que se llama la línea oblicua externa, la línea oblicua externa que termina anterior de la rama ascendente de la mandíbula, línea oblicua externa, tenemos el agujero mentoniano, por donde están saliendo vasos y nervios mentonianos, ok, cara e mandíbula, que hemos dicho, sínfisis mentoniana, protuberancia mentoniana, tubérculos mentonianos, lico externa que termina que termina en el borde anterior de la rama ascendente, esa es la que no hay muchos detalles en la cara externa de la mandíbula, ¿ya? ahí están viendo ustedes, mentoniana, eminencia mentoniana, tubérculos mentonianos, línea oblicua externa mentoniana, este es el orificio mentoniana, ¿ya? Vamos a ver la cara interna, la cara interna, la cara interna, la cara interna del cuerpo de la mandíbula, la cara interna del cuerpo de la mandíbula, voy a subir un poco, tenemos la línea oblicua interna, oblicua interna, ¿sí? Línea oblicua interna que termina también en el borde anterior la rama ascendente, línea, ahí, la línea oblicua interna, línea oblicua interna, ¿ya? Línea oblicua interna se inserta un músculo que forme el piso de la boca, que se llama el milo y oideo, ¿ok? Pregunte cuál es el músculo que forma el piso de la boca, es el milo y oideo, ahí, mire, el piso de la boca, el milo, ¿dónde se, dónde se origina el milo y oideo? Se origina en la línea oblicua interna de la mandíbula, por eso es que ahora la vamos a llamar el milo y oideo, ¿ok? A esa línea oblicua la vamos a llamar la línea del milo y oideo. La oblicua interna va, esa línea oblicua interna va a limitar unas focitas que hay interna del cuerpo de la mandíbula, miren ustedes esas focitas, de verde la focita sublingual y la focita submaxilar, focita sublingual y la focita submaxilar, ¿sí? Hay un montón de gente que está sin imágenes, voy a suspender la clase y voy a dar por avanzado el tema hasta que no me muestren sus imágenes, les doy un minuto para que me muestren sus imágenes, no me muestran sus imágenes, voy a avanzar, doy por avanzado el tema, un minuto, un minuto, el tema Gracias. Bueno, entonces que en la cara interna, la línea del miloioideo, la línea del miloioideo, va a limitar, va a limitar dos, tres focitas. De verde, la focita sublingual y la focita submaxilar. Ahí se alojan la focita sublingual y en la focita submaxilar se aloja la glándula sublingual, la glándula submaxilar. Y vamos a encontrar la focita digástrica, donde es la cual sirve de inserción al vientre anterior del músculo digástrico. ¿Ya? Fosa sublingual, fosa submaxilar, para que los, las glándulas salivales sublingual y submaxilar. Vamos a encontrar la focita para la inserción del vientre anterior del músculo digástrico. Vamos a encontrar las apófisis geni superior, a pesar de que el libro las llama mentoniana superior e inferior. Ustedes van a leer en el libro apófisis mentoniana superior, geni superior, geni inferior. En la geni superior se va a originar el genioglosculo, geniogloso. En la geni inferior se va a originar el músculo geniioideo. ¿Ok? Genio. En la geni superior, geniogloso. El músculo geniogloso. En la geni inferior, geniioideo. ¿Ok? Ahí están entonces, miren, esta es la cara interna del mandíbulo. Bueno, voy a comenzar a hablar entonces de la rama ascendente del mandíbulo. Hasta ahora les hablé. La rama ascendente también tiene una cara externa, que la están viendo. La que está al otro lado es la cara interna. Y tiene cuatro, y tiene cuatro bordes. Miren ustedes. Este es el borde anterior. De la rama. Este es el borde posterior de la rama ascendente. Este es el borde inferior de la rama ascendente. Y este es el borde de la rama ascendente. Esta que estamos viendo es la cara externa de la rama ascendente. Y la del otro lado es la cara interna de la rama ascendente. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Muy bien. Vayamos viendo la cara externa entonces. En la cara externa ustedes están viendo el macetero. Un gran músculo masticado. El macetero. ¿Ya? Esa es la cara externa. La cara interna. Esta es la, esta es la cara interna. Miren, esta es la cara interna de la rama ascendente. Vamos a encontrar inserciones del músculo térigoideo medial o interno, térigoideo lateral o externo. Ángulo, en el ángulo interno de la rama ascendente, se inserta el térigoideo medial. Y por dentro del cóndilo lateral. Vamos a encontrar el orificio, el orificio, el orificio dentario inferior o mandíbula. Y una espina que se llama língula también. Por el orificio mandibular o dentario, va a ingresar un nervio, va a ingresar un nervio que se llama el nervio mandibular. Y el nervio mandibular dentro del hueso, así por dentro del hueso, y va a dar ramas a todos los dientes. Miren, a todas las piezas de esta manera. Y por el mismo agujero mandibular, entran vasos dentarios o mandibulares. Ya, por ahí entran también vasos arterias. Miren. Quería ponerlo. Entra una pequeña arteria, una pequeña arteria, ¿sí? Y también la arteria va a dar ramas a los conductos. Ahí están los conductos dentarios. Bueno, y también va a entrar por ahí una ven. Entonces, por el agujero dentaribular, entran vasos y nervios mandibulares. O dentarios inferiores, también se llaman. Bueno. Contra la língula, espina de espic o língula. En la espina de espic o língula, se va a insertar el ligalo mandibular. El ligamento estilomandibular es uno de los ligamentos que forman parte del ramillete del riolano. No se olviden que les he hablado del ramillete del riolano cuando les hablaba del temporal y cuando les hablaba del apófisis estiloides del temporal. En la apófisis estiloides del temporal, se inserta el ramillete del riolano. Les dije, es pregunta de examen y de examen final. El ramillete del riolano está formado por tres músculos y dos ligamentos. Ustedes averigüen qué es porque les estoy a dar examen, pero no les voy a dar la respuesta. Entonces, uno de los ligamentos del ramillete del riolano, el ligamento estilomandibular, el riolano está aquí en la línea, ¿ya? Esa es la cara interna de la rama ascendente. ¿Qué encontramos en la cara interna de la rama ascendente? El músculo térigoideo medial o térigoideo interno. La inserción del músculo térigoideo lateral o térigoideo externo. El edificio del nervio, de los vasos y nervios dentarios inferiores o mandibulares. La espina de spig o língula donde siempre estima o mandibular. Y listo, ya está todo. Ahora bien, vayamos a ver los bordes de la rama ascendente. El borde anterior, el borde anterior de la rama ascendente tiene una fosita, ¿ya? Esa fosita del borde anterior, a ver, voy a tratar de mostrarles en alguna figura. ¿Dónde está la fosita? Sí, esta es la fosita, miren. Esta es la fosita anterior. Esta es la fosita. Esta fosita se llama la fosita buxinatriz. La fosita buxinatriz. Ese es el borde anterior de la rama ascendente. ¿Por qué se llama fosita buxinatriz? Porque ahí nace el músculo buxinador. El músculo buxinador es el músculo del soplido. Es el músculo del silbido. ¿Ya? El músculo buxinatriz. Fosita buxinatriz. ¿Ok? En el borde anterior tenemos la fosita buxinatriz. ¿Ya? Borde anterior. El borde posterior tiene la forma de una S, una S alargada. ¿Sí? Yo le llamo borde parotidio. Porque más o menos está la glándula parótida. ¿Sí? Por ahí está la glándula parótida. Y yo le llamo el borde parotidio. El borde inferior, este borde de aquí abajo es lido. Este es el borde inferior. ¿Ya? Este es el borde anterior. Que es donde está la fosita buxinatriz. Este es el borde posterior. Que tiene la forma de una S alargada. Que está en la glándula parótida. Yo le llamo el borde parotidio. ¿Ya? Y el borde superior. Y el borde superior. En el borde superior. Tres elementos muy importantes. El cóndilo. La apófisis coronoides. La escotadura mandíbula. El cóndilo. Se articula con la cavidad glenoidea del temporal. Y forma el témporo mandíbula. Este cóndilo es súper importante. Este cóndilo se articula con la cavidad glenoidea del témporo. Así. Y forma una articulación que se llama ATM. ¿Ok? En la porde se va a insertar el músculo temporal. Acuérdense cuando veíamos el parietal. Línea temporal superior al inferior. En la línea temporal superior se inserta la poneurosis del músculo temporal. En la línea temporal inferior el músculo temporal. Músculo temporal se inserta acá. Nace en la línea temporal inferior. Y se inserta en la apófisis coronoidea. Y fin. La escotadura que se llama la escotadura mandibular. Por donde pasan vasos y nervios mandibulares. ¿Ok? Un poco complicado la mandíbula. Como ustedes están viendo. Un poco complicado. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Muchos versos complicados. Espero que estudien. Y vayan aprendiendo. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.